Sí, bueno, buenas noches para todos. Bueno, sí, o sea, nos costó encontrar. Creo que nos acomodamos después de los 30 minutos del primer tiempo, algo. Y en general, bueno, o sea, no fue un partido nuestro. Y de cara a lo que se vía, tenemos que mejorar, por supuesto. Pero bueno, o sea, un partido difícil. Creo que Argentina estuvo bien. Lo pudimos controlar por momentos. Aunque la más clara en el primer tiempo la tuvimos nosotros, también yo creo que Argentina está muy bien en todo. Hasta también tiene esa dosis de suerte que, lógicamente, a veces, aparte del equipo y aparte de lo que está mostrando futbolísticamente, todo lo que tiene que ver en ese sentido, pudiéramos haber concretado ese cabezazo que peca en el balón, pero no se nos dio. De todas maneras, recibir el gol tempranero, como fue el comienzo del segundo tiempo, nos complicó. El desarrollo como nos complicó, no. Se soltó el equipo un poco más después, pero yo creo que en línea general de Argentina no se discutió el triunfo de ellos. Bueno, Ricardo, lo saluda Eugenio Salinas, de Radio Bio Bio. Bio Bio, la radio que siempre acompaña a la selección. Bueno, era su debut en clasificatoria, porque ahora ya sí que es por los puntos. Quiero preguntarle, en primer término, si usted siente que los jugadores entendieron lo que usted quería, entendiendo que estamos contra el campeón del mundo, el bicampeón de América, si ellos entendieron, los jugadores, lo que usted pretendía en la cancha. Y le quiero hacer una pregunta por el arquero, por Arias. Hay mucha gente preguntándose por qué Arias es el titular. Se lo pregunto yo a usted. Bueno, porque es el arquero de la selección, ¿no? Puede ser Arias, puede ser cualquiera de los muchachos que están en estos momentos convocados, son arqueros de selección. Entendieron, bueno, a veces las cosas salen, a veces las cosas no salen. Mucho tiene que ver el rival también. Pero bueno, en general, ya como lo dije en el análisis, lo superaron. Yo creo que hay que dar vuelta a la página rápidamente, no hay lugar para lamento. Es lo que quiero transmitir a la gente, por sobre todas las cosas, a los muchachos, esto ya hay que dar vuelta enseguida, más allá del dolor, más allá de la derrota. Las eliminatorias son así. Es importante saber de que cada partido es una historia diferente y ya no tenemos que recuperar para lo que se viene de Bolivia, ¿no?